¡Ay, eso se ven re fuertes! ¡Qué bueno que yo soy meta! Yumichika, ¿qué haces? ¡Ay, pues voy a farmear de pociones a Larxel! ¿Qué más, tontito? Eh, pero tú no eres apto para eso. ¿Cómo que no? Si tengo Pierce Iron Skin como tú, esos enemigos no son nada para mí. Sí, pero estadísticamente tus ataques no cumplen con la comodidad del usuario al ser extremadamente arriesgados por su corto alcance. El rey de muertes al usarte es el más alto de todos y... ¡Ay, corta! ¿Tienes la tensa, mi sanguetsito? Es que no saben usarme. Mira, te voy a hacer una demostración. Solo tengo que acercarme a estos muchachones y... Ay, pues, ¿qué pasó? ¿Qué es este lugar? Mmm... Ay, le voy a preguntar al greñudo guapetón de allá. 100 vasos, 10 kilómetros de puro sprinter, 100 Strong Attack 1, 100 Strong Attack 2, 100 Strong Attack 3 y lo más importante para tener la mente y el cuerpo en forma es utilizar las poderosísimas 100 ultis. Los personajes con la habilidad Pierce Iron Skin. Una habilidad que nos cambió por completo la vida a la hora de farmear super pociones en IT o Inheritance Trial, como lo quieren llamar, o Trial, si lo quieren llamar así de esa forma tan coloquial. Como ya sabrán, en este modo de juego los enemigos tienen una habilidad llamada Iron Skin que les da un 80% de reducción al daño que reciben y la única forma de librarse de esa reducción es aplicando estados negativos, lo cual siempre deja un poquito las cosas al azar a la hora de jugar estas misiones. Hasta que un día KeyLab dijo, ¿saben qué? Vamos a dejarnos de jueguitos y vamos a ignorar por completo la mecánica de Iron Skin. Creando así la habilidad Pierce Iron Skin que ignora por completo la existencia de esa reducción de daño haciendo que los enemigos se derritan mucho más fácil con nuestros ataques y por ende mejorando la velocidad en la que podemos farmear super pociones. Ahora bien, ¿esta habilidad es suficiente como para hacer a cualquier personaje relevante? Pues en un principio pensábamos que sí, hasta que salió cierto personaje que no voy a mencionar, que ya vieron en la intro y que nos demostró que eso no es suficiente para poder ser de utilidad. Hay otros elementos que nos ayudan a definir la excelencia de un personaje y por eso es que realizo este top. Sin embargo, como estamos hablando de personajes de distintos colores lo cual nos indica que cada personaje tiene su lugar y no necesariamente compite con los otros a no ser que hablemos de los personajes que sí comparten atributo como Halibel, el Uryu, o Senjumaru y Tansasangetsu debo aclarar que para hacer este top imaginaremos que todos son del mismo atributo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que me interesa mostrarles es qué aspectos o qué características aparte de su habilidad insignia hacen que el personaje mejore o empeore el disfrute de la persona porque a final de cuentas vas a farmear estos modos un montón de veces así que lo mejor es que estos personajes sean lo más amigables para ti como jugador. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar en cada uno de estos personajes para colocarlos en un top? Número 1 La cantidad de super pociones que farmean así como otras cosas extra ya sean pociones normales o droplets ¿Por qué? Porque mientras vas mejor y eso significa que si les pones un link que aumente más esa cantidad de super pociones, pociones o droplets vas a poder ganar más materiales haciendo menos misiones. Número 2 El daño que ofrecen Sabemos que Pierce Iron Skin ya nos permite por así decirlo hacer más daño pero algo importante en estos casos es que también sean capaces de derrotar a los jefes que aparecen en ciertas zonas de forma rápida ya que esos son los más peligrosos para este tipo de personajes porque carecen de control y también carecen de protección. Y por último la número 3 que es el tipo de ataques que poseen esto es súper importante porque nos indicará qué tanta seguridad tenemos a la hora de posicionarnos para usarlos ya que casi cualquier enemigo nos puede one-shotear si nos tocan. Lo importante de estos puntos no es que el personaje destaque de más en solo uno de ellos sino que cubra lo mejor posible un balance entre estos tres requisitos. Por ejemplo de nada nos sirve que el personaje tenga el mejor kit de ataques si no tiene habilidades de farmeo y no hace buen daño. Otra cosa bastante importante de mencionar es que de momento no tomaremos en cuenta el soporte que brinden porque actualmente dichas habilidades no cambian mucho el resultado. Las curaciones entre mapas no sirven de mucho porque casi siempre curan menos del daño que llegas a recibir o a veces directamente te mueres y la curación pues queda de a gratis. Además de eso los aumentos de velocidad solo sirven para jugar en automático y ya de por sí hacer eso es bastante arriesgado entonces tampoco vamos a considerar eso como tal. Vamos empezando entonces con el personaje más bajo en el top. El lugar número 8 que como ya se habrán imaginado y como están viendo en pantalla es para el señor Yumichika más específicamente la versión mayordomo. El segundo personaje con habilidades de farmeo y pierce ironskin que salió en el juego y al cual ya teníamos un montón de expectativas porque a Uriu le fue bastante bien como por así decirlo iniciador de esta costumbre de tener pierce ironskin y farmeo. Entonces pensamos que Yumichika sería lo mismo pero para el atributo rojo y lamentablemente no fue así. Aunque el personaje cumple con los requisitos de farmeo te farmea super pociones pociones y droplets el problema es que no tiene tampoco mucho daño porque no tiene la habilidad de complemento más importante en este tipo de personajes conocida como aumento de daño a enemigos sin estados negativos que normalmente suele ser de 100% en este tipo de personajes aunque hay alguna excepción por ahí que ya voy a mencionar después. Pero bueno aparte de eso solamente tiene frenzy más uno entonces tampoco le ayuda mucho ahí en ese aspecto la habilidad y lamentablemente para hundirlo todavía más en este mal diseño de personajes que hizo Caleb en su momento su set de ataques también es malísimo para el modo de juego en el que se usa. Básicamente su único ataque con buen alcance es el ataque número 3 pero eso pues es algo típico de casi cualquier personaje. Entonces el alcance de sus golpes es tan bajo que normalmente te vas a morir intentando acercarte para atinar tus golpes. Sobre todo el ataque número 2 que para que funcione como debe de ser requiere que básicamente tengas a los enemigos alrededor de ti lo cual pues es algo que no es como que tú digas a propósito a veces es algo accidental y si no tienes ese ataque pues a lo mejor ya va yo que eso ¿no? Además de eso ni siquiera tienes suficiente movilidad para poder huir de emergencia porque el personaje solamente tiene Sprinter más uno así que si te atrapa un enemigo en su rango de alcance pues tampoco creas que vas a poder escaparte de él. Claro que le puedes poner en sus habilidades Sprinter más uno para que tenga Sprinter más dos y ponerle Longstrait para que tenga un poquito más de movimiento pero aún así eso no significa que no te tengas que acercar a los enemigos para utilizar tus ataques de todas formas. Por último Yumi Chica no tiene ninguna inmunidad a estados negativos y ya de por sí es difícil acercarte a los enemigos con lo que tiene entonces ahora imagina tener que hacerlo mientras intentas no pisar los pozos. Básicamente si quieres usar este personaje y usarlo de una forma en la que al menos puedas intentar sobrevivir vas a tener que ponerle una inmunidad sí o sí. En el puesto número 7 tenemos al Ichigo de Thousand Year Blood War Shikai original y aunque pudiera parecer una locura que este personaje esté en una posición tan baja los que hayan escuchado qué reglas pusimos entenderán por qué y si no a continuación se los explico. Este personaje tiene excelente daño tiene Frenzy más dos y aparte tiene el aumento de daño a enemigos sin estados negativos de 100%. Básicamente un Frenzy más cuatro si lo queremos ver de forma metafórica. Su set de ataques también es mucho mejor que el de Yumichika solamente el ataque fuerte número dos cae en la misma situación que nuestro top 8 aunque este tiene mucho mejor alcance así que tampoco podríamos considerarlo muy 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 malo que digamos ¿no? Donde este Ichigo nos falla realmente es en el farmeo literalmente no tiene nada que aumente la cantidad de super pociones pociones o droppets así que al llevarlo sí pegará muy duro y lo que quieras pero pues es perder materiales por misión perdiendo así también la eficiencia del farmeo la única razón por la que lo integré al top como tal es meramente porque con Links puedes darle esa capacidad de farmear pero a cambio no tendrás cooldowns en tus habilidades así que vas a estar atacando pues una vez cada 30 segundos cada 20 segundos y eso puede ser un poquito incómodo además de eso el hecho de requerir a la Sun Sun Maid al nuevo Noitra que acaba de salir así como otro link de droppets solamente para hacerlo funcional y farmeador me parece muy poco práctico además de que esos links te darían más beneficios si sus equipos son un personaje que ya tenga farmeo de por sí aún así a pesar de su posición en este top tener al menos un Ichigo de estos en tu equipo con links de farmeo puede llegar a ser útil por el hecho de que este señor es capaz de compartir la inmunidad a los estados negativos cuando él recibe dichos estados negativos esto como ya dije es una decisión muy 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 personal porque no a todos les interesa o no todos le ven la necesidad a esa inmunidad compartida teniendo a Rangiku o pues mucha gente no quiere depender de una persona que esté pisando los pozos porque no saben si lo van a hacer bien o se les va a olvidar en el puesto número 6 tenemos al Uryu de Thousand Gear Bloodwar el primer farmeador con Pierce Iron Skin que tuvimos en el juego así es curiosamente a pesar de ser el primer intento de Caleb no es el más bajo de la lista y realmente lo que más lo ha perjudicado es justamente eso haber sido el primero como tal a nivel de farmeo estamos perfectos farmea los 3 esenciales que hemos estado mencionando pero su daño y su tipo de ataques tampoco son los mejores en este caso el ataque número 1 de Uryu carece un poco de alcance no es malo en definitiva pero el daño de este ataque aumenta mucho más mientras más cerca estés de tu enemigo y eso pues obviamente no es muy conveniente en este modo de juego su Vortex por otro lado es bastante bueno es más diría que es lo mejor que tiene este personaje lamentablemente contra los jefes de poco sirve ya que estos son inmunes a la interrupción si no lo fueran ese señor estaría un poco más arriba en el top pero pues lamentablemente no es así y bueno en cuanto al daño para ser más específicos más o menos estamos hablando de algo como con Yumichika solamente tenemos frenzy más uno y no tenemos ese aumento a enemigos sin estados negativos afortunadamente lo que sí tiene este señor a diferencia de Yumichika es que tiene full stamina ya integrado así que hasta en eso si logra vencer un poquito a nuestro meserito por último su movilidad también es bastante mala y su vortex también te deja incapaz de moverte por un rato lo cual puede llegar a ser peligroso y molesto en ciertas situaciones aún así todo mi respeto para el pionero de esta mecánica y ya por último Uryu al igual que Yumichika no tiene inmunidad a estados negativos así que va a necesitar inmunidad si quieres que tu paseo por la misión sea más ameno si no probablemente los enemigos te terminen matando en tu intento de no pisar dichos pozos en el puesto número 5 tenemos al Ikaku para Sol y realmente aquí ya empezamos a acercarnos a las grandes ligas porque ya para este punto los defectos empezarán a ser un poco más ligeros y más específicos hacia la comodidad del jugador a la hora de usar al personaje pero bueno el señor Ikaku farmea los 3 esenciales como debe de ser ya en estos rangos en daño tampoco está nada mal aunque su aumento de daño solamente es de 30% al golpear a enemigos sin estados negativos pues posee frenzy más 2 y eso compensa bastante bien la falta del porcentaje que acabamos de mencionar su movilidad natural también está al nivel de lichigo de tusen y el blood war así que no está nada mal y aparte de esto si los enemigos llegan a ser humanos tienes un chance del 50% de esquivar sus ataques lo cual pues puede ser bastante útil lamentablemente este pues es un beneficio que solamente ocurrirá pues de vez en cuando ahora bien ¿cuál es el problema con Ikaku? primeramente su strong attack número 1 el hecho de tener una embestida de tan corto alcance en un modo de juego en el que lo que menos quieres hacer es acercarte al rival es algo horrible muchas veces me veo en la necesidad hasta de interrumpirlo para poder huir a tiempo porque si no es probable que te pegue algún láser o algún golpe de algún enemigo que tenga buen alcance ¿no? entonces yo creo que hubiera sido mejor si este personaje hubiera tenido el strong attack número 1 en el 2 y el 2 en el 1 así podríamos spamear el láser que tiene de strong attack número 2 mucho mejor y la embestida cubriría un rango más alto al ser un strong attack número 2 no sé si me entendí pero básicamente la embestida sería mucho mejor si fuera un strong attack número 2 porque tiene más alcance eso es lo que quiero decir básicamente pero bueno por último el personaje no es inmune a ningún estado negativo y esto es horrible en cuanto a la comodidad de el jugador porque así vas a tener que tomar una decisión de ponerle inmunidad o tener que estar bailando entre los pozos de estados negativos lo cual pues normalmente sale mal ay pues ¿qué pasó?